esto sí es una sorpresa me vas a poner más nerviosa hola y pues no me hagan eso porque me va a dar muy bien muy bien muy bendecida qué sorpresa primero que nada es para felicitar el gran trabajo que he estado haciendo últimamente y me da muchísimo gusto he estado revisando ya toda tu radiografía vi el crecimiento que estás teniendo sé que vas por un muy muy buen camino entonces estamos muy contentos con todo lo que estás viviendo sé que vas a crecer mucho más bueno pues Verónica Noguera es regia es de Monterrey Nuevo León ya tengo este pues estoy casada con tres hijos también tengo tres hijos ya son adultos y este nos mudamos a Estados Unidos con muchos sueños 2015 fue una etapa muy difícil para mí porque este me hicieron una cirugía en la cual este doy gracias a Dios porque me da la vida y este y pues teníamos que pagar facturas de doctor demasiado elevadas nunca había visto facturas tan elevadas y este y pasaron me dieron cinco meses para terminar de pagar eso y en el sexto en el séptimo mes se presentan a Isambella una institución ya con ustedes el señor Gerardo Domínguez que cosa que le preguntaba cosa que me contestaba y este y me preguntó me respondió a todas mis dudas es que a mí no me quedó ninguna duda de que este negocio era maravilloso creciendo aquí en Estados Unidos que iba a ser pionera en este país el ver cómo te está yendo bien a ti se contagia entonces qué padre que al momento de que tú estás siendo exitosa creo que también no sé si te ha pasado el que sientes también mucho más bonito además de que ya te lo ganaste tú cuando ves que tu equipo se lo está ganando es una felicidad tremenda porque les digo a ellas no te limites tienes todo para tu crecimiento empoderar a más personas a que salgan de esas áreas de confort porque los sueños sí se cumplen y lo estamos cumpliendo con la Isambella que tú ya eres una mujer exitosa que le puedes recomendar a alguien que apenas va a iniciar o que está en esa situación que no tengan miedo definitivamente que se sientan seguras que no se saboteen y que no permitan que ni su propio yo interno les diga que no pueden hacer las cosas que si alguien te quiere frenar o te encuentras a un matasueños que puede estar en la familia o allá afuera yo recibí muchas críticas de que ahí viene la NICE o la camioneta ahí va la NICE entonces recibía muchas críticas y con la familia y con los amigos y pues ahora son mis clientes entonces o son mis socios porque ya creen y ven a esa persona que salió de su área de confort decirte ahora 100% Verónica Noguera Diamante Platino ayudando a complementar mi hogar y pues aquí está con este crecimiento que estamos teniendo